¡Hola, Burmujita! ¿Qué tal? Yo te digo una cosa Bueno, ¿qué le vas a contar? A ver... Espera, espera, que es un secreto ¿Qué? Vale, vale, no, no No puedes decir nada más, Denise, es que es un secreto Denise, que hace una cosa Pero he dicho que se tiene que esperar un poquito Que luego lo haremos, ¿vale? Es que no estamos solos, estamos con Con el papo Y con amigos ¿Y tú? Oye, ¿qué te estás comiendo? Venuda pita te está estampando, eh Cuidado Qué bueno, ¿no, chicas? Sí Durum ¿Cómo decías tú? Durum, durum Eso, eso, qué asco ¡Qué guay! ¡Dios! He tenido una alcoba ya La escena Pues nada, Burmujita Es que hoy os voy a grabar un poco Una noche De sábado con la empujita Y es que después del confinamiento Ya nos ha dejado... Que por cierto, ¿a qué hora tenemos que irnos a casa? No, no hay hora ya, no ¡Qué bien! ¡Qué alegría! ¡Qué bien! ¡Ya no podemos quedar a dormir aquí! ¡Genial! Hasta que tranquilidad, de verdad Porque tenerse que ir a las 10 Me acuerdo de la otra vez que vinimos Que tuvimos que comer súper rápido Y irnos Porque no nos acordábamos De que teníamos que estar en casa a las 10 Así que... Ahora súper bien Hemos venido pues a vernos amigos Que hacía mucho que no veíamos Ahora... Estamos acabando de cenar Y... Luego pues vamos a jugar a un juego Que a mí me encanta Y es muy divertido Que... ¿Qué soy? Lo que pasa que es de niños Pero... A mí, primita... Sí A mí de niños ya me va bien Me da bien Porque ya me costó una vez Adivinar que era un pingüino O sea que... Luego si vemos que es fácil Pues lo hacemos más complicado Con post-it Como ha dicho mi primo ¿No? Lo podemos hacer... Él gana, ¿eh? Sí, tú ganas Él gana Yo soy un crack Sí Yo soy malísima Vale, pero mala, mala Era Donald Trump O sea... Claro El juego es muy típico en... Es más fácil En los hostales ¿En los hostales? En los hostales Cuando viajas con... Bueno... Con los viajeros Que no se conocen de nada Por cierto Pontas ahí con todas las mesas y... Que guay Por cierto, tú vale Tienes la página esta aún De los viajes ¿Tú sigues escribiendo? Eh... No, ya está... Es que aquí este hombre Se fue a dar la vuelta Con aquel hombre de ahí detrás Eh... Se fueron a dar la vuelta Al mundo en bicicleta Europa Al final Al final fue... Oye... Porque... Ah... Porque se me ha puesto... Porque se me ha puesto... Porque se me ha puesto... Porque se me ha puesto ahora el flash Sí... Ah... Te he puesto... No sé... Los cuento... Me han puesto... Que por cierto... Esto me ha contado muchas cosas... Me ha puesto un aparato en la cabeza Para que me subieran las mechas Y de golpe escucho... Como un aura... Como si me venía a buscar... Y digo... ¿Esto qué es? Y le digo a Denise Digo... A mi pareja... Y digo... ¿Lo escuchas tú? Digamos... Eso lo estoy escuchando yo... Y era... Como la alarma... De que te avisa... De que ya está... Pero es que me ha asustado... Es que me hubiera escuchado... Y encima... Para colmo... Denise, mi pareja... Me estaban lavando el pelo... Y se iba a fumar... Y claro... Él me ha dejado ahí... Y sale el espejo... ¿Sabes? Y ya había cambiado... Mala base... Pero claro... Cuando yo vengo de fumar... Me siento en el mismo sitio... Y cuando lo doy cuenta... Digo... Y cuando lo doy cuenta... Digo... Hostia... No es mi pareja... Perdona... No sé nada... Pero es que se hacían las mismas mechas... Había cuatro chicas... Iguales... Que se hacían las mismas mechas... Iguales... Iguales... Nada... Que tuvieron que pedalear mucho... Y se cansaron... Se cansaron y todo... Hay que pedalear demasiado... Sí... La verdad... Mucho pedale... Pero muy guay la experiencia... ¿Esto qué es? ¡Jolines! Me has asustado... ¡Jolines! Es que Denise... Le quería hacer una broma a Manel... Con la araña... Y al final no se ha asustado... No puede ser esto... Manel... Es una gran delita... Hostia... ¡Hombre! ¡Denis! ¡Ah! 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 ¡Ala! Última boca... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ala! ¡Ah! ¿Qué bicho tengo en casa? Está todo el día, mamá, mamá. De la puerta, aquí en el ombro. ¿Qué ha caído en el ombro? Mira, en el sombrero, en el sombrero lo tienes. ¿Aquí en el sombrero? ¿Y se está moviendo? ¿Se mueve? Primita, es que apucha. Es que es uruguaya. Hay cosas que... Voy a acabar de cenar. La tengo aquí. Vive conmigo la araña. Pues vamos a ver si acabo el escenario porque ellos lo han cenado. Y yo soy mega lenta cenando. Entonces, pues, ahora grabaré el juego. ¿Lo van a dar la bura? Ya, ya, ya. Soy lentísima comiendo. Yo no sé vosotros. Yo soy muy lenta. Bueno, burbujitas, vamos a empezar a jugar al juego. Pero vamos a empezar facilito con cartas de niños, de animales y cosas así. Entonces, si vemos que el nivel es bueno, pues, será... Pondremos nosotros el nombre en un post-it, no hemos dicho, y pondremos, pues, lo que queramos. Y eso será más difícil de hacer. A ver, primito, reparte, reparte. Quiero saber qué me toca. ¿Reparto yo? ¿O pilláis cada uno a una? Sí, le guardo una carta, ¿no? Sí, repartir la carta. Mira, burbujitas. Mira, yo aún estoy aquí picoteando patatas. Vamos, inocente. Inocente. ¿También es esta? ¿También es esta? ¿También ya? O sea... No, no, no. Estoy viendo, te estoy grabando a ti. Mira dónde está la cámara. Es normal que la cámara era tuya, macho. ¿Llega? 5.000 kilómetros de viajes y aún no sabe cómo funciona la cámara. Ahora, ¿qué hará? Qué guapos. ¿Soy fácil? Sí, una cosa. ¿Te pasa que se me impuesta la ruta? ¿Las cejas como para abajo? ¿Soy fácil? No sé, a ver, Angie, no, eso no me lo pregunten. ¿Qué es fácil? 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 ¿Te va el pelo? En el culo, ¿no? El que me ha dicho, me va el pelo. A ver, ¿qué es lo que me va el pelo? No, lo que le va a gustar. Lo imagino, ya sé lo que es. ¿A qué te apuestas a que lo digo y lo adivino? No, nadie. Con las pistas que me han dado. ¿No te dan ni la pista? Sí. ¿A que te cambio la carta? No. Ahora te jodes. Y te voy a decir cuál es la primera. No, pues te lo hablas visto. No, te lo juro que no lo hablas visto. Venga, va, listillo. ¿Qué es lo que tienes? Pues no, porque pensaba que tenía lo que tienes más. Una mazón. ¡Me dio la pincha, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué es lo que me ha dicho en serio? Por Dios, que no me has intentado ni a jugar. Venga, va. Bueno, es que no es serio. Se ha llevado a mí. ¿Qué? No, 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 no. Te lo juro más. Es muy complicado mirarte a la de esto y sin mirarte a la de esto. Mar, te lo juro por mi vida, es que no me lo he visto. Carmen, miras si te lo he visto. No, no, no sé, la gravedera. Mira si soy lera, que ni lo he pensado. O sea, te lo juro que ni lo he pensado. Te lo juro que ni lo he pensado. Vale, va, va. Te lo que de verdad que no, que no me lo he visto. Tranquilo, que voy a dar cuenta que no me lo he visto. Venga, va, va. Muy bien el girao, que se ve la pantalla. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Empieza el más joven. Vale, Deni, pregunta. Tortuga. No, Deni. Tengo que preguntar qué soy. ¿Si eres un animal? ¿Qué soy? Tengo que preguntar tú. ¿Soy un...? ¿Tengo piernas? ¿Tengo piernas? Dame la carta. Mejor, mi amor, pregunta. ¿Soy un animal? ¿Soy un animal y me llamo ciervo? Eres un animal, pero no eres un ciervo, cariño. Pero bueno, ya sabes que eres un animal. Bueno, ya sabes que eres un animal. A ver, va, voy a preguntar. Voy a preguntar... ¿Soy una mascota? ¿Cuántas preguntas son? Póntalo. No sé qué hago, porque como jugamos nosotros es... Puedes preguntar mientras vayas acertando. No. Vale, vale, vale. Aquí todas las que puedes hacer, metras. No. Me iba a girar la cámara para picar a mis burbuitas, pero no me puedo girar, porque si no me la veo. No, mira, tú te acabas el tiempo. Bueno, así es que puedes girar, por si no ves la pantalla. Ahora es que ya te ves como así. Ah, es verdad, es verdad. No, no, que no me veo nada, vida. Ah, vale, ahora sí que sé. El fogonazo. Ahora sí que ya no veo nada. Pero no cierro en la pantalla, no hay problema. Ah, no, pero a lo mejor te lo ves tú, si me da giro, ¿no? No, pero bueno, es tuya. Nuestra familia nos conoce los conceptos de enfoque. El concepto de enfoque. Burbujitas. Dios mío. Este es la Angie. No, pero es que yo he dicho antes lo mismo con Manel. Es verdad, es verdad. Esto que te la vas a ver y me estaba enfocando a ver. Es mi primo, los genes, los genes primos. Los genes son... Los genes son... Comparte neuronas. Bueno, mis burbujitas se cansan, ¿eh? Esperad. No, ya está, ya se acaba el tiempo, le toca al Max. Ah, te toca, primito. Puedo hacer todas las preguntas que quieras mientras dure el tiempo. Y mientras no se vaya acertando. No, puedes hacer preguntas. Aunque le falle, ¿no? Sí, hasta que se haga el tiempo. Y puedes la mirar. Soy un animal. Sí. Soy una persona. No. ¿Que si es un animal? Somos animales todos. No me siento. Es el con el mar. Vivo en el mar. Sí. ¿Cómo así? Soy un pez. No. No. Bueno. ¿Soy un pez o soy un mamífero? Sí. Ya tiene. Pues son muchas cosas. ¿Puedo probar a decir cosas? Sí, tú puedes probar. ¿Soy un delfín? Sí. ¡Jolín! ¡Jolín! Sí, me voy a decir ballena primero. ¡Jolín! 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 Puedes decirlo, puedes decirlo. Entonces que ya has ganado tú, ¿no? No, ya has ganado una ficha. Ah, vale. Ah, vale, vale. Y... Y... Vale, vale. Y todo es otra gana. Vale, vale, vale. Así de poquitas, si nunca habéis jugado a este juego, ya sabéis las... Las reglas. Las reglas del juego para jugar. Es súper divertido, mi familia es muy chulo. A ver... ¿Qué toca? El tiempo. ¿Soy un animal? No. 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 Eh... ¿Soy algo combustible? No. No. Eh... ¿Soy una pelota? ¿Es algo redondo? No. 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 ¿Eso mucho? Sí. Mogollón. Es yo no sé, ni sé qué pregunta he hecho. No, pues mira. ¿Soy una pelota de ropa? No. No. ¿Por qué? ¿Cómo es de lejos? ¿No soy vegetal? ¿Cuando de música de fondo? No. ¿Estoy vivo? No, ¿por qué no? No, porque es como quito. ¿Hago ruido? Sí. ¿Soy un instrumento? Sí. ¿Soy un piano? Sí. ¡Holi! No estoy mal. ¡Sí! ¡Muy bien, chiquita! A ver, eso que veis. Como no lo hacía ahora en mi tiempo, macho, me dejáis mal. ¿Seguro que se enchiva? ¿Seguro que se enchiva? ¿Vos son pareja? Claro. Por cierto. Por cierto. Yo los uní. ¡Yo los uní! Fui cupido de ellos. Ella estuviera conmigo y él es mi primo. Pues entonces dije, esta chica le pega mucho a mi primo. Y sí, sí. Sí, sí. Flaco familia. Y sí, sí, le pega mucho a su primo. Flaco familia. Flaco familia. A ver. ¡Ahora me toca a él! ¡Uh! ¿Me toca? Si tú me pegas, yo también te pego. A ver, a ver. A ver, a ver. Venga, ¿soy un animal? No. No. ¿Soy un objeto? Sí. ¿Soy un objeto de la casa? Puede ser, ¿no? No. ¿No? No, de la casa no. ¿Soy un vehículo? Sí. Depende. Sí. Es un vehículo. Es un vehículo. Y habéis dudado en la casa. ¿Soy una autocaravana? No. 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 No te gustaría. Vale, soy un vehículo. ¿Tengo cuatro ruedas? Sí. ¿Soy un coche? No. No. ¿Soy un monopatín? Sí. Sí. ¿Soy un animal? Sí. ¿Soy un animal? ¿Soy gordo? Sí. ¿Un oso? Sí. ¿Soy un oso? Sí. ¿Así? Sí. ¡Qué fácil! Sí. ¡Eh! ¡Esa de la cámara! ¡Mira! ¡Mira cómo es una cosa incinosa! ¡Que no coñe! ¡Ojo! ¡Eh! 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 ¡Que no! ¡Que os lo juro! ¡Que os juro que me caigo un rayo ahora mismo! ¡Que no la he visto! ¡Que no! ¡Que anda la puta casualidad! ¡Que no la he visto! ¡Lo prometo que no la he visto! ¡Yo, Max! ¡Te lo juro, no la había visto! ¡La hemos grabado todo! ¡La está grabando! ¡La está grabando! ¡Ya lo miraré! ¡Lo miraré! Eh? ¡Eso hay que mirarlo en el bar! ¡Toma, va! Que me toca mal. Espera, no, 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 lo juro. Ha dicho el oso, pero no ha dicho el oso pular. Ya, bueno, no, espera. ¡Ah! Yo la le Digital Parla. ¡Te lo comenté a mi hermano! No, no, ahora, 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 otra. Que es que de verdad que os lo digo es que no he visto. ¡Ahhh! ¡Venga, adivino esta! No, no, pero no creo que sí, que es que nada, que esto es un... Que no viene por sacas, que no... Vale, ¿soy un animal? No, si te toca a mí, ahora Ya, mi amor, pero... No Ah, ¿soy pequeñito? Sí ¿Una hormiga? No ¿Una cucaracha? No ¿Soy negro? No Bueno, puede ser Podría ser ¿Una escala abajo? No ¿Un santamonte? No ¿Un hamster? No ¿Una de ratón? No ¿Vas mejor? ¿Un conejo? Sí ¡Aaah! ¡Bien, bien, bien! ¡Esto que al papá, esto que al papá! A mí no me grabes Que yo se lo voy a adivinar ¡Venga, papi! ¡Qué presión! Todas las mesas adivinándolo Madre mía, ven Venga, va ¿Soy un animal? No No ¿Soy una verdura? No ¿Una fruta? No ¿Una cosa? Sí, claro Sí, un objeto, sí, un objeto No Bueno, eso del animal No puede decir nada Eso voy a decir Sí ¿Es un animal antes de nacer? Pero con eso ya lo estoy haciendo ¿Es un animal? ¿Es un espermatozoide? No, es un animal, tío No es un animal Es, no sé ¿Es un huevo? Sí ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Se lo ha adivinado! ¡Se lo ha adivinado! ¡Se lo ha adivinado! Ya, claro Me está igualado Gracias Bueno, pues, bojita Eso es muy divertido Gracias, tío ¿Ves? Yo decía Le he dicho Que te iba el pelo Porque con huevos Bueno, burbujitas Aún nos queda un dato para jugar Pero quería compartir con vosotros Soy una fruta Sí Una noche conmigo Y nos vamos a ver ya Como sale el barro Es que me adivinado No, 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 no Yo se me devuelve ya Vale, no sale el barro Así que burbujitas Buenas noches Y una fruta Un besito Y espero que os haya gustado el blog Y no se olvide suscribiros Activar la campanita Y dejar un comentario Si queréis verme Adiós Burbujitas Adiós Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete!